Y continuamos y ahora vamos con los espectáculos y como saben, el trío fantástico. Sebastián con nosotros, bienvenido. El suertudo, ¿eh? El trío fantástico me encanta. Oye, ahorita que estaba viendo lo de los siete caramelos, yo tengo el octavo y luego les cuento en qué consiste. ¿En serio? También le da mucha felicidad. No, cuéntalo de una vez. No, luego les platico. ¿Tienes el octavo caramelo? Que da mucha felicidad. ¿A poco? Luego les cuento. Bueno, está bien. Siempre nos deja como que, siempre nos dejas enascuas. Pues ven, en otras cosas si prueban el octavo caramelo, es cierto. Oigan, bueno, como ayer les platicaba, este tema de Pablo Lyle que ha dado mucho de qué hablar, pues ayer por fin ya fue parte del juicio y lo que pide la parte defensora de Pablo Lyle es que le reclamó al juez que aplique la ley Stand Your Ground, que significa quédate donde estás. Esto es una ley en el estado de Florida que si tú sientes cualquier tipo de agresión o hay alguna agresión hacia ti, tú te puedes quedar y puedes defenderte. Entonces, a final de cuentas, lo que hizo Pablo es que se quedó en el territorio. Ok. Donde él se sintió agredido y pues obviamente fue donde sucedió todo este tema. Y el juez ya fijó una nueva cita judicial para este 22 de agosto y con el fin de tratar la solicitud de los abogados defensores de Lyle y también piden resultados de la autopsia y médica del fallecido porque pues hay muchas cosas que quieren saber realmente qué fue lo que pasó porque la mujer de este señor del cubano, pues dijo que no era un buen día para él. Entonces, pues. O sea, ¿cómo? Ah, no, pues sí. Ay, es que tengo problemas y por eso me pongo. Entonces, pero eso es contra la familia del señor. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si tuviste un mal día o tenías un mal día, pues ¿para qué sales? O sea, que ya tenía alguna cuestión agresiva o alguna situación. Claro. O alguna situación médica incluso, ¿no? ¿Quién sabe? Exactamente. Y finalmente sí lo está agrediendo. O sea, el señor primero se baja del carro. No sé qué pasó en el antes, ¿tú sabes? Sí. ¿Qué pasó en el antes? Bueno, lo que pasa es que ellos se pasan la vuelta en U, se quieren dar vuelta en U. Los señores. Pablo, Lyle y su cuñado. Pues cuando dan la vuelta en U, que además en el video se ve claramente que pues no se le cerró tampoco, ¿no? Y el señor como si, bueno, se lo hubiera cerrado, entonces frena, se baja del coche. Fue cuando hace la agresión, empieza a pegarle a la ventana todo ese tema y es ahí cuando primero se baja el cuñado de Pablo, el esposo de la hermana, y ya luego Pablo se baja pues porque sentía que su familia estaba en riesgo. Ok. Bueno, y también se te calientan los ánimos, ¿no? Es que la gente, a mí se me hacen reacciones súper exageradas. Sobre todo a la hora de manejar. Esta onda de tememe, dice, a mí una vez una señora me persiguió hasta mi casa. O sea, literal, porque ves que por aquí. Era una fan, Majo, era una fan. Era yo, maná. Me dejaste atrás. Me dejaste atrás. No, es que lo que pasa es que no le había apagado la tanda y estaba Majo mi tanda, Majo mi tanda. Sí, no, pero qué loco, ¿no? Porque pones la direccional, no te dejan pasar, entonces te pasas. Sí. Y hasta mi casa, sí, pero aparte pegada del claxon y bájate. Sí. Pero sabes que, mira, no hay que ser agresivos, no hay que ser violentos y sobre todo nunca sabes con quién te vas a meter. Claro. Nunca sabes quién es. Y un segundo puede cambiar toda la vida. Y no sabes si trae una pistola o trae una arma o algo que puede ser algo mucho más grave. Claro, es dejarlo pasar y ya está, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas, pues ya por segundos, tú ya mejor síguete y llega a tu destino y llega bien, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues hablando de cosas un poquito más divertidas, La Chilindrina, que toda la gente que participó en El Chavo del Ocho siempre ha sido muy polémica, ¿no? Kiko, El Chavo, Doña Florinda, La Chilindrina, Don Ramón, El Profesor Jirafales, todos han sido actores, ¿no? Bueno, en este caso de los personajes, que en la vida real han tenido mucha polémica, ¿no? Y ahora resulta que La Chilindrina, bueno, se había dicho que ella estaba muy mal de salud y que estaba en bancarrota. Pues no es cierto, ella ya lo aclaró, que definitivamente sí padece fibromialgia, que es un dolor muscular crónico. Fibromialgia, ajá. Fibromialgia, esa. Esa. Es que tú manejan un inglés de unos términos médicos. No, 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 es que lo conozco, es que conozco la enfermedad. Es que yo padezco. No, 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 conozco la enfermedad, por eso. Me pone agresiva, ¿no? Por eso supe, no, ajá, pero discúlpame. No, no se pone agresiva, pero... ¿Qué hace? La fibromialgia. No, 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 esa. Ah, no, nada, esa tiene miedo. Ah, bueno. A esa le da miedo. Ah, bueno. No. Bueno, pues ya aclaró que ella está perfectamente bien de salud, que no está en bancarrota. Sí tiene un adeudo, pero no es por ella, es por su marido. Desde hace tres años, su marido Gabriel, y es a una institución médica y lo está pagando poco a poco. Y en el caso de la casa de Acapulco, la está vendiendo no porque esté muy mal de dinero, sino porque le genera muchos gastos, casi no la utiliza, y pues dijo, mejor, ¿para qué la tengo? ¿Para qué la estoy manteniendo? Pues mejor la vendo, ¿no? Claro. ¿Para qué tienes algo que ni utilizas? Y estás ahí nada más pagando y pagando y pagando. Sí, no, ahí además, al final del día, mira, que venda lo que quiera es su problema, ¿no? Exacto. Punto número uno. Punto número dos, la gente, mucha gente que tenía propiedades en Acapulco, las vende, ¿por qué? Porque en el momento que Acapulco se volvió tan inseguro, la gente dejó de ir, pero tú sigues pagando un mantenimiento y demás cosas, entonces, la verdad es que ¿para qué lo quieres? Y además, es su problema. Y no quiere decir que esté en bancarrota porque está vendiendo una propiedad. A lo mejor se quiere comprar ahorita. Claro. Pues sí. Porque además, una casa en Acapulco, pues genera gastos, que si la alberca, que si el mantenimiento, ¿no? Todos los gastos que implica, y además, en lugares de playa, pues siempre es mucho más caro. La humedad. La humedad y el agua, pues, te salte, te mata todo. Oye, además yo veo bien difícil, digo, no imposible, pero veo complicadón que estén en bancarrota a nivel, porque simplemente con el chavo del ocho, o sea, de regalías, ¿no? O sea, independiente, sí, claro, pero independientemente de eso, casi todos los personajes, y bueno, la chilindrina, ¿no? Han seguido trabajando. Claro. O sea, terminó el chavo del ocho y siguieron trabajando. Y ella sigue trabajando a la fecha. Claro. Entonces, ella tiene proyectos, tiene funciones, tiene show. Hace teatro, ¿no? Hace teatro. Sí, es lo que hace. Exacto. Bueno, televisión ya no, pero, pues, sigue, obviamente sigue teniendo un ingreso y, pues, no es como que esté en bancarrota. A lo mejor no recibe lo que ganaba en su momento, pero no le va mal. Y ella, ella incluso lo dijo. No me va, o sea, no soy la millonaria, pero tampoco soy pobre. Claro. ¿No? Sí, normal. Y aparte, bueno, esta enfermedad que, pues, sí, según yo, lo que yo entiendo es que es cuando se te inflaman las articulaciones y puede ir progresivamente y puede ir empeorando y tal y se puede volver una artritis y todo esto. Pero, bueno, yo no soy doctora nada más, me estoy echando el chisme. A rato en todos los alumnos. Sí, exacto. Pero es eso, es eso. Ya es un programa de medicina, ¿no? Exacto, sí. De salud y salud. Y lo bueno, es eso. Pero, bueno. Y, bueno, pues, por otra parte, yéndonos un poquito más al tema internacional, pues, Nicolas Cage, ¿qué creen? ¿Que va a visitarme? ¿A dónde? Esa, por ejemplo, sí, pero, bueno. Es que, ¿sabes qué? Traíamos la misma nota. No me digas. Sí. Pero te gané. Sí, pero, ajá, pero Jerry, no sé por qué, ¿no? Bueno, pero mira, al final de cuentas, no importa quién la trae, lo importante es informarles. La visita. Y que sepan ustedes. Eso. Y darán favor de, de vernos y que se enteren, ¿no? Sí. A ver, platíquenme, yo no sé. Pues, fíjate que Nicolas Cage viene a México al Festival de Guanajuato. Ok. Este 21 de julio y va a recibir un homenaje por sus 30 años de trayectoria como productor y como actor. Y, además, obviamente, pues, va a aprovechar para dar plática, una plática muy interesante, pues, para toda la gente que lo sigue, que son sus fans. Pero, sobre todo, en estos festivales en donde van muchos jóvenes que están empezando en el tema del cine, como directores, como productores, como cineastas. Pues, es una manera increíble porque, fíjate que en este, en este tipo de eventos, los, los grandes cineastas, los actores, se quitan un poquito, ese, se bajan un poquito al, al piso, digamos. Y se vuelven más sencillos, más humildes, más, este, pues, más cercanos con la gente. Y no es tanto un tema como, wow, la estrella. No. Es como una forma de poder compartir con gente que algún día va a ser igual o más talentoso que tú. Porque ellos en su momento, pues, también empezaron de cero. Y siempre se agradece mucho, pues, el hecho de que alguien grande, pues, te, te enseñe, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Yo creo que va, va más por ahí, en el sentido de poner tu granito de arena para que la industria siga, siga siendo buena, ¿no? Sí. Es como el decir, a mí me costó trabajo, yo lo hice de esta manera, así te sirve, ¿no? O sea, y a lo mejor agarras tú que estás empezando, agarras consejos de ocho personas distintas, de quien, a quien tú admires, y haces una carrera distinta y buena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es como muy fructífero. Sí, pero es bien importante lo que dicen, o sea, que realmente no digan como yo no me merezco, yo me merezco todo y yo no quiero ni siquiera voltear ni ir a este tipo de eventos, o sea, para que él venga a que lo premiemos aquí en México en un festival, que, bueno, es un festival bastante importante. Deberíamos, sí. Pero, pues, sí. Bueno, si recuerdan ustedes, fuimos el heraldo de México, el patrocinador de la película El Complot Mongol. Correcto. A mí me tocó llevar toda la parte del, un poquito de la, de todo el tema de la película con, pues, con todo, ¿no? Y me tocó ir a Guadalajara al festival de cine y estuve muy de cerca con los actores y con todo el elenco y es impresionante, por ejemplo, con Damián Bichir, su forma de ser en esos, en el evento de Guadalajara con los jóvenes, les platicaba, se acercaban y, y le preguntaban de temas de cine, ni siquiera de una foto, no, o sea, era una, una cuestión más como de aprendizaje. No de fan. Exacto. Pero cuando fuimos a la alfombra roja, que pasamos por la alfombra roja, su chip cambió. Ok. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en la alfombra ya eran fans. Claro. Entonces, se les cambia, se les, exacto, se les cambia el chip entre voy a enseñar, voy a aprovechar para comunicar lo que sé, transmitir lo que he aprendido y otra cosa es cuando ya es fan. Entonces, se les, se les va el switch. Sí, sí, totalmente. Qué bueno que hagan ese cambio. Oigan, hablando de personas exitosas, vamos a platicar un poquito acerca de Lady Gaga, porque ya va a tener presencia en la industria cosmética, pues la cantante y actriz creó una marca con la que busca difundir un mensaje de aceptación y romper todos los esquemas de belleza tradicionales, ayudándose de brillo de labios, delineadores y también sombras para ojos. Fue hace más, un poquito más de un año que Lady Gaga dio algunas pistas sobre su nuevo proyecto, cuando en febrero del 2018 registró como marca el nombre House Laboratories, lo que apuntaba a que planeaba crear una nueva rama dentro del equipo de creativos de distintas disciplinas que ha reunido bajo el nombre de House of Gaga. Pero ahora la noticia por fin es oficial, la ganadora del Oscar lanzará en septiembre su primera colección de maquillaje en una colaboración exclusiva con el gigante de la venta online, Amazon. ¿Cómo la ven? Es que Amazon va con todo, ¿eh? Está cañón y aparte mucha gente está abriendo sus propias marcas de ropa, muchas bloggers y así por medio de Amazon, entonces es un monstruo. Además es muy cómodo, ¿no? O sea, luego te vas flojera, no tienes tiempo para comprar un perfume o lo que sea. Yo soy fan. Llegas y al día siguiente lo tienes en tu casa. Sí, 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 pero aparte tiene esto de rush. Sí, tapete de perro. De rush, de entrega rush, pues, o sea, lo que sé. Lo que quiere decir es de muy rápido, ¿no? Sí, sí, que maneja el inglés. Perdón. No, sí, pero es que lo compras ahorita y lo recibes mañana. Ah, claro, se llama el Prime, Amazon Prime. Ese yo no lo tengo. Yo lo tengo que pedir que me lo compren. Porque además sí lo compren. Ay, sí, para eso estoy anuncio, ¿no? Sí, no, ya. Basta, pero sí. Pero fíjate que lo padre, además de todo esto, es que si compras algo y no te gusta, Lo regresas sin costo. Sin costo alguno. Y te regresas tu dinero. Ya me convencieron. No, ya nos van a regañar. No, pero está bueno, la verdad, ¿eh? Yo lo que me daría miedito es que luego los colores no se ven igual y al final del día. ¿Lo regresas? Sí, lo regresas, pero la verdad es que a mí. Oye, pero ya usado. No me gustó. Después de un mes. Claro, lo que me impresiona es que personalidades tan importantes estén utilizando esta línea online, ¿no? Esta tienda online, perdón. Y además que, o sea, que ella se está incursionando en todo lo que puede. O sea, maquillaje, actuación, cantante. O sea, está con todo. Fíjate, justo esa combinación de muchas cosas que llegan a ser los famosos es lo que los hace estar en la lista de los más millonarios. Como las Kardashian, ¿no? Exacto, exacto. Y por ahí Kylie Jenner también, que es la multimillonaria más joven. Multimillonaria más joven. Bueno, pues justo les digo esto porque la revista Force público ya ha listado las 100 celebridades mejor pagadas y entre ellas encontramos futbolistas, artistas, boxeadores, cantantes, como por ejemplo Taylor Swift, quien lidera el ranking de este año. Taylor, por ejemplo, con su álbum y gira del 2018 Reputation, ganó un estimado de 185 millones de dólares y logró ocupar el primer lugar. Kylie Jenner, que les decía, de 21 años ocupó el segundo lugar después de lograr un estimado de 170 millones de dólares gracias a su negocio online de labiales, precisamente, y su compañía de cosméticos. ¿Ves? Por ahí va, Lady Gaga. Por ahí va. De hecho, a principios de este año, Forbes declaró a Jenner la multimillonaria más joven del mundo. También que Angie West, el esposo de Kim Kardashian, volvió a la lista tras una ausencia de cuatro años. O sea, pero ahora ya, y llegó con todo, Forbes estimó sus ganancias antes de impuestos en 150 millones de dólares, impulsados mayormente por su popular línea de zapatillas Yeezy, que, bueno, lo coloca en el tercer lugar. La revista dijo que las 100 celebridades mejor pagadas del mundo obtuvieron 6.300 millones de dólares antes de impuestos en los últimos 12 meses. Y, bueno, cabe mencionar también que el boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el actor George Clooney ocuparon los dos primeros puestos de la lista el año pasado, pero, ojo, porque quedaron fuera de los primeros 10 lugares esta vez. Ya ven, de un año a otro pueden cambiar muchísimo las cosas, pero eso es lo que está pasando, está siendo muy combinado, o sea, ya no puede ser sus ganancias solamente por discos, porque los discos ya no están vendiendo. Tienes que tener side business, ¿no? Negocios paralelos. Como la vida. ¿Y sabes quién te faltó? ¿Quién? El Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez está en la lista. Es mexicano y está el Canelo Álvarez como de los mejores pagados. Fíjate. Pues qué bueno, qué orgullo, ¿no? Y, por supuesto, Elsa Mésaga. Yo también estoy, ojalá me la buena. También estoy. Yo quisiera ser del squad de Taylor Swift. Ay, ya sé. Para ahí vamos, para ahí vamos. Bueno, pues hasta aquí los espectáculos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Bye.